Sí, sí, esa es la idea, el marco institucional que nos da la representatividad que tenemos ambos, ya sea por Villa Valeria y por Jusco Dará. La idea es, bueno, ver la situación que ellos tienen de este lado, digamos, de San Luis, con respecto a las últimas noticias, otro tanto le acercamos nosotros la información que tenemos hoy en día, y vamos a ir trabajando, digamos, sobre los beneficios, las posibilidades y los avances de estos anuncios que hicieron ambos gobernadores, tanto Panes Chiaretti como Alberto Sordínez Sá, y tratar de estar pendientes de todo lo que vaya ocurriendo. Sabemos que esta es una decisión que viene, como quien dice, desde arriba hacia abajo, que es una obra que ambos gobernadores tienen en claro, ya que prácticamente la propuesta salió de ellos mismos, y tratar de estar pendientes de todo para que si algo nos compete a nosotros, no quede nada de libros de hacer, y aportar nuestro granito de arena a todos estos importantes anuncios que se hicieron, dentro de los cuales se incluyó la Ruta 27. Una ruta que los va a conectar a San Luis y que indudablemente va a dar una posibilidad comercial muy importante, más allá de todo lo que tiene que ver con la producción, la posibilidad de viajar de un lado a otro con mayor facilidad y tener una salida faltada. Pero digo, el tema comercial, que ustedes tienen tanta proximidad con la provincia de San Luis, y viceversa la gente de Justo de Arac con la provincia de Córdoba, esto va a generar, digamos, algo más que interesante en este sentido, ¿no? Sí, sí, mirá, la gente de nuestra localidad, que inclusive la gente de Sur de Córdoba, siempre ha tenido lazos de amistad y familiares con todo el sur de San Luis, que prácticamente no había una frontera que los separaba. Es así que siempre ha sido en las elecciones algo llamativo, los votos que sacaba Adolfo Rodríguez Sá en cada elección. Exacto. O sea que no había una frontera física para los habitantes de cada localidad, o sea, el lazo de hermandad estaba. Yo creo que es como vos decís, digamos, esto va a alcanzar esos lazos, nos va a permitir económicamente crecer ambas localidades. Inclusive el intendente Justo de Arac me comentaba todos los proyectos que tienen en temas industriales, comercial, que creo que nos va a terminar beneficiando mucho más a Villa Valeria por este contacto, por este lazo, digamos, que va a ser la ruta. Inclusive toda la región de Cuyo, el sur de Córdoba, beneficios en salud, porque me estaba contando que él está implementando un sistema donde también es partícipe de la atención de la salud pública, a pesar de que depende de la provincia, ellos aportan económicamente para tener una mejor calidad en la salud. Así que creo que va a haber muchos beneficios para ambas localidades, inclusive nosotros aportaremos lo nuestro, distintos temas que nos preocupen, como son en común, en materia de seguridad. Creo que a medida que esto se vaya dando y vayamos rodando, vamos a ir viendo los beneficios y solucionando los problemas que a veces traen todos estos progresos. Así que creo que lo importante, digamos, es el lazo que se ha creado entre ambos gobernadores, que va a beneficiar a ambas provincias, desde el norte al sur, y en especial a Justo Arat y a Valeria por el tema de la Ruta 27. La verdad que algo histórico hoy en Justo Arat, por estrechar nuestras manos y sellar un lazo de amistad entre las dos localidades, algo tan importante. Y bueno, ahora este gran anuncio, como es la construcción de esta ruta, que tanto lo hemos estado esperando durante tantos años, y bueno, vamos a trabajar en conjunto, junto con los dos municipios, para que esto se lleve a cabo en tiempo y forma, porque realmente lo necesitamos, y bueno, algo tan importante fue esta reunión entre los dos gobernadores, que bueno, que tomaron un compromiso, y como sabemos que trabaja en ellos, se va a realizar. Nosotros vamos a colaborar para que, bueno, podamos aportar nuestro granito de arena entre las dos localidades, para que, bueno, tengamos esto lo antes posible y podamos disfrutar de gran beneficio para nosotros dos, para las dos localidades. Exactamente, usted lo dijo, es algo histórico, fundamentalmente, más allá de los límites provinciales para la región, porque acá nosotros nos sentimos parte también, ¿no?, de San Luis, donde concurrimos por distintos motivos, lo mismo le debe pasar a ustedes a esta zona de Córdoba, ¿no? Sí, así es, bueno, algo tan importante como estaba hablando, el tema salud. Claro. Solamente justo ahora está a 60 kilómetros y bueno, puede entrar con un gran centro de salud, que también nosotros lo tenemos que modernizar y equipar para este nuevo desafío que se nos viene, que también vamos a poder brindarle salud a toda la gente de Valeria, y es una influencia, es una situación muy, muy importante, y bueno, tenemos que estar preparados para todo esto, o sea, justo ahora también se va a tener que preparar para recibir a todos los habitantes y todos los de la zona de influencia de Villa Valeria, y así, viceversa, nosotros también vamos a utilizar mucho la ruta para viajar hacia el sur, vamos a tener una conexión también directa después a lo que es la ruta 35 a través de Campillo, bueno, vamos a tener una influencia de tránsito tanto desde Darac a Villa Valeria y viceversa. ¡Gracias!